Gracias, un gusto saludarles compañeros. Don Ovidio Suazo me acompaña de el Citra Zana. Precisamente están preocupados en el Zana porque se avizoran despidos según la información que les han brindado a ustedes. Un gusto saludarle. Muchas gracias señor periodista. En efecto, hoy estamos esperando nosotros el despido de más de 300 trabajadores, producto del cumplimiento de la ley marco del sector agua potable y saneamiento. El problema de los trabajadores es que el Zana solo está reconociendo un 65% de los beneficios sociales de los trabajadores, el cual el sindicato no está de acuerdo que se le acuerden sus derechos laborales a los trabajadores. Esto es parte de lo ya aprobado vía decreto en el Congreso Nacional de la Municipalización del Agua. En efecto, los organismos internacionales de crédito han dado un préstamo de 59 millones de dólares al Zana o al Estado de Honduras para que cumpla con el deber de la ley marco del sector agua potable y saneamiento, donde dice que finanza proveerá los recursos financieros para que se cumpla con el deber y el derecho de los trabajadores del Zana al ser cancelados en su totalidad. Ustedes lo que buscan es que se respeten los derechos laborales, se entiende la reestructuración, pero que se respeten los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. El derecho de los trabajadores al pago de sus beneficios sociales es irrenunciable, por lo que nosotros no vamos a permitir que se le corten las prestaciones a los trabajadores si la ley dice que es un 100% de beneficio en caso de ser despedidos o cancelados, producto del cumplimiento de la ley marco del sector agua potable y saneamiento, que el Zana pasa el sistema a las municipalidades. ¿Y el despido es por parte del Zana o entra también la municipalidad dentro de esta estructura de despidos? La verdad que la municipalidad va a recibir los sistemas siempre y cuando cumpla el deber del pago del pasivo laboral de los trabajadores. En ese momento, entonces, el Tegucigalpa se hace cargo del sistema, pero con el cumplimiento de lo que es el pasivo laboral de los trabajadores, con sus beneficios sociales totales, no un 65% como pretenden las autoridades de la municipalidad, de pagarle a los trabajadores, al cual nosotros no estaremos de acuerdo jamás. ¿Si no se van a la Corte Suprema de Justicia por la vía administrativa? La verdad es que en los despidos anteriores, esta gente ha aplicado lo mismo y el Zana o el Estado de Honduras está perdiendo sendas, demandas millonarias, producto de la irresponsabilidad de las autoridades del Zana en coartarles el derecho a los trabajadores del 100% de sus prestaciones. Son demandas millonarias que el Estado va a pagar por irresponsabilidad de las autoridades del Zana, apoyado por un bufet de Fernando y Asociados, Puerto y Asociados, que esto lo que están haciendo nada más es atrasando el proceso de la municipalización y el proceso del traspaso de los sistemas a las municipalidades por no cumplir con el derecho del pago de las prestaciones sociales a los trabajadores. Bien, muchas gracias compañero a lo que está ocurriendo cuando al menos 300 empleados del Zana recibirán este día el sobre blanco. Conjunto, Alejandro Iría, voy con ustedes.